Esta papeleta estará en todas las mesas de sufragio de todos los asientos y recintos electorales. Es una papeleta única que se utilizará en todo el territorio nacional. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen que emitir su voto una sola vez para el Tribunal Agroambiental y una sola vez para el Consejo de la Magistratura. Este es el diseño que el día de hoy, de ayer hemos aprobado en sesión de sala plena cumpliendo nuestro calendario electoral y esta será la papeleta que será utilizada también para la capacitación electoral y para los procesos de información pública. No, no, Pando. En Pando tenemos estos candidatos. Hay que votar tres veces en esta papeleta y esto nos va a servir para fines de capacitación. Arriba está, hay que votar en la franja de mujeres, en la franja de varones para el Tribunal Superior de Justicia, que así se elige, y lo vamos a elegir en la franjita para el Tribunal Constitucional. Este es, por ejemplo, para Pando. Tenemos más candidatos para el Tribunal Constitucional en el Departamento de La Paz. Va a ser más competitivo. Esto sí es elección, ¿no? Cuando la ciudad tiene más para elegir. Este es para el Departamento de La Paz. Repito, se vota arriba, se vota la franja de mujeres arriba, varones al medio, y hay que votar de manera obligatoria en la franja de abajito, que es el Tribunal Constitucional, jurisdiccional para el Departamento de La Paz. Y en este caso tenemos ocho candidatos, ¿sí? Las papeletas que corresponden al Departamento de Beni y también a Oruro están dispuestas de esta manera. Y también debemos decir lo siguiente, que no solo se han trabajado estas boletas, sino también aquí tenemos el acta de escrutinio con los colores que ustedes han visto en las papeletas. De igual manera, esto va a facilitar que el escrutinio sea público, abierto. Bien saben que las elecciones en Bolivia nunca han sido secretas ni restringidas. Cualquier ciudadano puede ingresar al corteo de votos, al registro de actas, de escrutinio, etc. También se ha trabajado en estas hojas que ustedes las ven grandes, que sin embargo son las hojas de trabajo según también los colores. Igual que las boletas, ¿ya? Entonces, con estas hojas son las que se van a trabajar de manera linda. Mañana vamos a iniciar un evento en Cochabamba con el sistema nacional y a la vez con los que van a capacitar a quienes nos van a coadyuvar directamente al día de la elección. Entonces, este es el trabajo que estamos desarrollando con el programa de Secretaría Nacional para que de alguna manera, pues, estas hojas sean las que se expliquen, las que se tengan de primera mano para que el público también las conozca. Hemos ido trabajando paulatinamente hasta mejorar, para que sea lo más claro posible, para que no haya duda en el conteo, en el registro de cada voto. Porque a veces uno puede pensar que hay un cierto margen de error, que hay esto que... De verdad, cuando la gente quiere molestar, le va a ver el pelo en la sopa. Y eso es lo que no queremos. Y aquí está la boleta de escrutinio. Por ejemplo, que ustedes seguramente también la van a ver posteriormente colgada en la página, posteriormente también en las mesas de sufragio. En fin, por eso es que a diferencia de otros lugares, aquí no se prohíbe sacar fotos, aquí no se prohíbe estar en el escrutinio, por ejemplo. Una vez que concluya el procesamiento, se va a hacer la conformación y todos los ciudadanos van a estar asignados a una geografía electoral, a una mesa de sufragio, a un recinto electoral y a un asiento electoral. Entonces, a partir ya de la entrega del padrón electoral, se va a proceder a imprimir las actas y todo el material, la lista de los electores, para tener una logística con la debida anticipación y podamos garantizar que todo el material electoral esté antes de empezar la votación, el primero de diciembre. Entonces, esperamos que haya una socialización, un apoyo también de los medios de comunicación para profundizar la educación ciudadana, la educación electoral, podamos llegar al primero de diciembre con electores y electoras que estén debidamente informados.